Aplausos Pien, piense, adelante, pónenme, adelante ¿Ven ahí? ¿Eso no es el sapato? ¿Eso es el sapato? Por favor, importancia Oracha ¡Se con la cabeza! ¡Se con la cabeza! ¡Se con la cabeza! Ya tan pide dolor ¡Mira, es mano de batro! ¡Para adelante para que queden para que queden las respaldas, ah! ¡Saca el talón, Sera! Pasa, pasa hijo, pasa pegadito, pegadito, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vamos, toño, rodillas al piso. Si rodillas empujas, si rodillas empujas. Para acá, toño, tira pa' acá. Si rodillas empujas, pongo. Sácame la cabeza de ahí. Gracias, aplica, fija. Controla, 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 cuente, cuente, saca ahí. El mal todavía está sin trabajo. No ha marcado, pero vete, recuperate. Recupera. Rodillas al piso, sal de ahí. Fuerza, toño, fuerza. Espalda, espalda, espalda. Arrodíate, arrodíate. Pa' delante tú, pa' delante tú, arrodíate, arrodíate. Pa' delante tú, pa' delante, toño, agarra la piel, pa' delante. Pa' delante, saca ahí. Pasa, pasa, toño, pasa, pasa una guardia, párate, párate. Entereza, entereza. Entereza el cuerpo, toño, entereza el cuerpo, tiene que directarte. Saca el gancho, saque 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 el gancho. Saca el gancho, toño, tiene que sacar el gancho y construir el ahorque, construir el ahorque y saque el gancho, construir el ahorque y saque el gancho. Una mano defiende a ahorque, una mano defiende el gancho. Y vamos pa' delante. Hay que cruzarle, toño, cruzarle. ¡Bueno! ¡Eso, eso, eso! ¡Chaca ahí, chaca en la pierna! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Vamos, toño, rompe, rompe, rompe! ¡Ponle fuerza! ¡Ponle fuerza, toño! ¡Ponle fuerza! ¡Ponle fuerza! ¡Ponle fuerza! ¡Ponle saquen la cabeza! ¡Ponle saquen la cabeza! ¡Ponle que ngancho! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muchas, ganan, bien, bien! ¡Ya subimos la cabeza! ¡Chaca, soute! ¡Tes parando, toño! ¡Lancho, toño, toño! ¡Hoy la voz! ¡Hoy la voz! ¡Boca, boca, boca! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Que no trepes! ¡Que no trepes! ¡Coño, que no trepes! ¡Que no trepes! ¡Que no trepes! ¡Que no trepes! ¡Listo! ¡Ya marcó! ¡Vamos a arraparlo todavía! ¡Vamos a arraparlo ahora! ¡Tú! 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 ¡Arraparlo! ¡Eso, Sebas! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Posiciona ahí! ¡Muy bien, Sevilla! ¡Muy bien! ¡Rápale! ¡Tú! 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 ¡Puja la pierna! ¡Eso! ¡Puja! 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 ¡Gira! 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 ¡Va a ser! ¡Va a arraparlo! ¡Tú para adelante! ¡Ka adelante! ¡Por favor Juan customize! ¡Mígalo! ¡Antonio Puente al área 2! ¡Mígalo! ya finalizamos vamos Joaquín Torres por favor y Antonio Puede aceptarse a la mesa del área 2 Última llamada, Antonio un fuerte por favor. Seba, 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 seba. Seba, 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 seba. Seba, 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 seba. Gracias.